El gobierno debe modificar la ley de responsabilidad social fiscal para que el déficit no sobrepase el límite, así lo advirtieron el presidente de la Comisión de Presupuestos y Economistas. En este periodo legislativo, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional deberá evaluar y discutir el presupuesto del Estado para 2021, el cual calculan estará por debajo de los 23 mil millones de dólares. Incluso vislumbran una modificación a la ley de responsabilidad social fiscal. Yo creo que posiblemente antes de diciembre vamos a tener también la ley de responsabilidad fiscal, que es la que le permite los límites al gobierno de endeudamiento. Y como ustedes saben, sin impuestos, sin recaudaciones, pues el gobierno va a tener que buscar la manera de ver cómo se endeuda. El economista Olmedo Estrada explicó que en este momento el déficit presupuestario alcanza el 2.5%, pero por la crisis sí se requerirá modificación. El año pasado cuando se hizo la modificación se dijo que si hay situaciones de contingencia, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita, una pandemia, automáticamente se aprueba un incremento de un 2%. O sea que para este año nosotros tenemos ya solucionado un déficit de 4.5%, pero como va la economía, ese déficit va a ser mucho más alto. No tenemos ahorita, por ejemplo, cuál sería el porcentaje, pero va a ser mucho más de 4.5%. Para Felipe Argote, la prioridad debe ser un plan completo de reactivación económica. Realmente verlo por pedacitos y pensar en déficit fiscal y que tenemos que cambiarlo, realmente es pensar que estamos hablando de un fuego o estamos hablando de una inundación. Cuando aquí hay una situación de conjunto en donde el Estado debe tener un plan totalmente nuevo, una estrategia y a partir de esa estrategia ver hasta dónde nos vamos a endeudar, qué necesitamos y qué vamos a hacer para poder resolver el problema de salud de la población y el problema de alimentación de gente que no ha recibido nada en cuatro meses. Ambos especialistas coincidieron que el Ejecutivo debe retomar la contención del gasto en el presupuesto 2021, ya que sólo de esa manera podrán enfrentar la crisis sanitaria y los proyectos y funcionamiento de las instituciones. Ciara Morris, Eco News.